Por justicia y libertad, el caballero negro siempre nos defenderá Y por su pueblo luchará, con su espada marca y ver que a cualquier rival Su nombre es Zorro, 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 Zorro Las Crónicas del Zorro Carta blanca Fue un excelente discurso Ciudadanos de Los Ángeles, por favor, demos una calurosa bienvenida a nuestro gobernador Gracias, gracias, ustedes, ustedes muy amables No puedo creer esto, gracias Señorita, es la rosa más hermosa de este desierto Con pétalos que solo crecen con el sol de California No nos conocemos, soy Diego de la Vega, hermano de esta rosa desértica ¿Y usted quién es, señor? Teniente Ignacio Toledano, mano derecha del gobernador También soy sobrino de Doña Isabela Verdugo Esto, amigos, es el discurso del gobernador Y estoy encargado de la seguridad ¡Oh, el discurso! Una gran responsabilidad Bueno, pues yo cuido este libro ¿Eso es poesía? Mi nana estaba loca por la poesía ¡Oiga usted! ¡Las gaviotas tienen el discurso! ¡Vuelvan aquí! ¡Que vuelvan! ¿Qué te sucede? Y ahora, como nuevo alcalde de Los Ángeles Estoy orgulloso de anunciar mi primera decisión Empezaremos a construir una escuela ¿La escuela? ¿La escuela? Por favor Justo lo que necesitamos Él cree que ese tipo de cosas harán más segura a la ciudad Y estamos de acuerdo que Carmen Villalonga Sea declarada la directora de nuestra nueva escuela ¡Bravo! Yo no me esperaba esto Y, bueno, acepto Amigos, me ofrezco de voluntario para enseñar a leer Bien, bien Ya que todos están reunidos Tengo una lista de todos los aldeanos Que aún no han pagado sus impuestos Y créanme ¿Pagarán inmediatamente? ¿O serán encerrados en prisión? ¡No! ¡Es impuesto! ¡Vamos! El que lo decidió Es un buen soldado Bueno, sargento ¿Qué está esperando? ¡Recolecta los impuestos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! 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 ¡Oye, Manuel de la Cruz! ¡Un peso más! ¡Nadie engaña mi oído, amigo! Por favor, necesito ese peso para alimentar a mi familia y al ganado. Lo más que puedo hacer por usted es darle... ¡Un año! ¡Buen precio! ¡No, no, no! ¡Mis botones! ¡Sí, zorro! ¡Sí! ¡Sí, zorro! ¡Un sujeto leal a su majestad! Tampoco he pagado mis impuestos, caballeros. Espero que sea suficiente. ¡Muy bien, capitán! ¡No se quede ahí sentado! ¡Arreste a ese bandido en este instante! ¡Me ha marcado! ¡Ayúdenme! ¡Soldados, tras él! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¿Demasiado rápido? ¡Sí, lo tenemos! ¡No! Muy bien, pueden tenerlo. ¿En serio? Cambié de parecer. ¡No se puede hacer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Yujú! ¡Soldados, tras él! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! Don Parasol, esos pobres hombres necesitan esos pesos más que usted. Deberíamos regresárselos. ¡Sí, el zorro! ¡Sí, el zorro! ¡Sí, el zorro! ¡Todo el dinero de los impuestos se ha ido! ¡Se evaporó! ¡No es más que un incompetente monasterio! ¡Es una gran vergüenza! ¡Para atrapar al zorro, una tortuga en el desierto es mucho más rápida que usted! Usted tiene toda, toda la razón, su excelencia. De hecho, mi sobrino puede ser el hombre correcto para la captura del zorro. ¿Es joven? ¿Inteligente? ¿Valiente? ¡Excelente idea! Dejará de ser mi asistente, Teniente Toledano. Usted capturará al bandido del zorro. Capitán monasterio, usted seguirá sus órdenes. Y si su excelencia acepta, mi esposo y yo estaremos muy honrados de hospedarlo en nuestra hacienda. Estará mucho más cómodo que en ese cuartel con toda esa suciedad que tiene. Mi querido Ignacio, te voy a sugerir que le dejes todo el trabajo sucio al capitán monasterio. De esa forma, será más sencillo culparlo de lo que se nos ocurra y así deshacernos de él. Y así tomaré el puesto del nuevo capitán. Exacto, querido. Excelente. Aguilera y de la cruz. ¿Qué es esto? ¡Besos! Carmen, la escuela. Oh, no puede ser. Aún tengo el disfraz. Eso estuvo cerca. Padre, este es el lugar perfecto para la escuela. Dime tú qué opinas. Por supuesto, cariño. Buenos días. Diego, no puedes estar despierto toda la noche y esperar a enseñar a leer al otro día. ¡Te necesitamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo sé, Bernardo, pero aún así es difícil pretender. ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No puedo hacer esto, capitán monasterio. Nunca había visto tantos soquetes juntos. ¡Alto! Y ahora en adelante, el primer hombre que dé un paso fuera de la línea recibirá un castigo por un mes. ¡Adelante, marchen! ¿Las órdenes de quién debemos seguir? ¿Las del capitán monasterio o del teniente Toledano? Esto es muy extraño. Desde que el gobernador le dio libertad a Toledano. ¡Mmm! 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 ¡Teniente Toledano! Mis respetos. Simplemente me gustaría decir que... que se ve... muy apuesto en ese uniforme. González, limpiará el estiércol. Eso le enseñará a no lamer otras botas que no sean las mías. En tanto a mí, me rehúso a escoger. De hecho, me iré a la posada. ¡Sargento García! Ningún hombre abandona su puesto sin excepción. ¡Ocho vueltas al cuartel! ¡Ahora! ¿Ocho vueltas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Van! ¡Cuatro vueltas! ¡No! ¡Van tres! ¡Guardia! ¡Detenga eso de inmediato! ¿Quién es él? Antonio Ramírez de la Poterna. Mi maestro de esgrima. Tengo lecciones de esgrima cada mañana. ¿Hay algún problema? ¿Algo está mal? El señor Ramírez no es un soldado. Solo personal militar puede estar dentro del cuartel. Esa es la regla, amigo. Supongo que lo entenderá algún día. Última... ...vuelta. Sargento, como claramente lo disfruta, ocho vueltas más serán suficientes. Dígame, teniente. Además de recitar las reglas del cuartel, ¿su plan es arrestar al zorro algún día? De hecho, lo atraparé hoy mismo, monasterio. ¡Pero qué grupo de buenos trabajadores tenemos aquí! Y sabemos que al zorro no le gusta esto. Creo que la pregunta es si el zorro caerá o no en nuestra trampa. Claro que lo haré, teniente. Ese bandido siempre está ayudando a los débiles. Sí, creo que estamos listos para capturarlo. Espera, ¿qué está pasando? El capitán monasterio nos obliga a construir la nueva escuela sin pagarnos o darnos de comer, doña Carmen. ¿Qué? Capitán, ¡es horrible! Deje que estos hombres regresen a sus granjas. ¿Qué es esto? Empiezo a construir su escuela y usted se molesta. Hombres, lleven a la señorita Villalonga a su casa. Yo le diré esto al señor Don Luis Verdugo. Muy bien, escuché que la escuela ya abrió. ¿Acaso vino a aprender a leer, capitán? Es tiempo de que aprendas a guardar silencio. Repita después de mí. A, B, C, D, de desarmado. ¡Atrepen a ese hombre! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Tornado! ¡Se ve enganchado, caballeros! ¿Qué harán ahora? ¡Soldados! ¡A él! ¡No! ¡Atrápenlo! ¡Muévanse! ¡Voy a capturar al zorro! ¡Vamos! ¡No sean tímidos! ¡Puedo darles a todos un poco! Después de usted. Disfrutaré de ver lo bueno que es pelear. ¡Ajá! ¡Un duelo! ¡Muchas gracias! ¡El siguiente! ¡Teniente! ¡En guardia! ¡Una pequeña seta, teniente! ¡Ah! ¡Es mi turno, amigos! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oye! ¡Soy el zorro! ¡Por aquí abajo! ¡Captúren al zorro! ¡Ataquen! ¡Te tengo, zorro! Oye, ¡mira! ¡Es el zorro! ¡Alto, zorro! ¡Ya te tengo! ¡Ah! Eso estuvo cerca, Tornado. Tenemos que mantener vigilado a ese Toledano. No es tan tonto como parece, ¿no lo crees? ¡Ah! ¡Lo tenía! ¿Cómo pudo escapar de nosotros? Nunca se rinda. Tal vez lo atrapara la siguiente vez, Teniente Toledano. Voy a usar a ese inútil para capturar al zorro. Y yo tendré después los honores y la gloria. Después de todo, casi lo atrapo. Capitán, Carmen me ha contado todo. Como alcalde del pueblo, vengo a decirle oficialmente que no puede hacer que la gente trabaje en contra de su voluntad. Como desee, señor. ¡No! ¡La escuela! ¡Carmen! Llegas muy tarde, Diego. ¡La clase terminó! Es que yo... tuve que hacer cosas hasta tarde. No es necesario que des las clases de lectura, Diego. Puedo encontrar a alguien más que lo haga. No es tu culpa, Diego. Si Carmen supiera lo que realmente haces, te perdonaría en un instante. Ese es el problema. A veces es difícil ser el zorro. Muy bien. Tenemos un nuevo plan. Yo capturaré al zorro atacando lo que más quiere. Los débiles de la aldea Chumash. El zorro siempre ha defendido a los indios. Y como son solo indios, no tendremos ningún problema. Debo admitir que es una brillante idea. Pero yo, y solo yo, podré arrestar al zorro. ¡Iremos a la aldea Chumash! Y vamos a arrestar a la jefa de la aldea, Taina. ¡Ay! Ya basta con eso. No necesita gritar. ¿Escucharon eso? El Teniente Toledano arrestará a Taina. ¿A la abuela? ¿Pero por qué? ¡Ia! ¡Miren! ¡Es ella! ¡Taina! ¡Arréstenla! ¿Por qué? ¡Ella no ha hecho nada! ¡Arréstenlo también! ¿Alguien más quiere protestar? ¡Dejen ir a mi papá! En poco tiempo, el zorro se hará presente. Quiero que incendiemos algo, pero que luzca como accidente. Eso lo atraerá aquí. Es una excelente idea. Esta vez, zorro, serás mío. Bien hecho, amigo. ¡Alerta! ¡El zorro! ¿Qué? ¿Qué? ¡Deténganlo! ¿Qué haremos con él? ¿Qué haremos con él? ¿Qué hacemos el plan de ese tonto? Incendiamos esto y eso detendrá al zorro. Lo ataremos junto al fuego y... nos desharemos de él de una vez por todas. Podremos culpar fácilmente al zorro. ¡Un espantapájaros! Hola, Taina. Es realmente un placer verla de nuevo. Abuela, ¿estás bien? Ellos intentaron arrestarme, pero ya estoy acostumbrada a esto. ¡Juego! ¡Fuego! ¡Otra vez! Intentaré con esto. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Fuego! 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 ¡Por Dios! Él es el hombre que vino a arrestarme. ¿Quién lo puso aquí? Parece que quien sea que inició el fuego quiere deshacerse de usted, teniente. Es el Capitán Monasterio, quien tuvo la idea de incendiar la aldea. Él es el culpable. ¡Fuego! 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 ¡Gracias, Tornado! ¡Soldados! ¡Arresten a ese bandido del zorro! ¡Pero, Teniente! ¡Él nos ayudó! ¡Vamos, Tornado! ¡Adiós a todos! Su excelencia, yo no fui quien tuvo la idea de incendiar la aldea Chumbash. Fue suya. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Son mentiras, Monasterio. Debe ser castigado, removido de su rango y desechado del ejército. ¿Qué? Lo siento, Capitán, pero aún me agrada, en verdad. Terminará sus días en una prisión en México. ¡Atención! El Teniente Toledano será el encargado del cuartel en Los Ángeles. Puede contar conmigo, querida Taina, para reconstruir la aldea. ¡Por Dios! ¡Esto es aburrido! ¡Rápido, llévenme a un lugar civilizado! ¡A Monterrey! García, gracias a su insubordinación, no me fue posible arrestar al zorro. Significa que necesita un castigo. ¡Oh, no! ¡Hay estiércol que levantar, botas que limpiar! Vamos, mi querido Ignacio. No seamos muy duros con el sargento. Muy bien, García, puede irse. Gracias, señora Verdugo. Sé amable con todos. Paciencia. Y verás que así nos convertiremos en los amos de todo California. ¡Hasta luego, Capitán! ¡Zorro! Dicen que tienen prisiones muy bonitas en México. ¡Adiós! ¡Ay, no puede ser! ¡Zorro! ¡Fuerza! Las Crónicas del Zorro ¡Fuerza! ¡Sargento García! Voy a reunirme con el gobernador en el camino real. Quiero que todo esté limpio y reluciente cuando regrese. Ya escucharon lo que dijo el capitán. Más les vale que todo quede limpio. Mientras yo iré a visitar a la mujer más hermosa de California. Y tal vez consiga un buen desayuno. ¡Doña María! Inés, tengo buenas noticias. ¿Estás libre para ayudarme con la contaduría? Ah, no, gracias. Le voy a pedir a Carmen que se case conmigo. ¡Diego! ¡Una boda! ¡Un festín! ¡Es maravilloso! Todo ha estado muy calmado desde que nos libramos de monasterio. Pero no puedes renunciar a ser el zorro. O revelarle todo a Carmen. Mis flores favoritas. Doña María, yo tengo que planear una boda. O tal vez dos. Si usted decide ser la señora Demetrio García. ¡Don Diego! ¡Vamos! Lo acompañaré a pedir la mano de la señorita Carmen. Oye, espere. ¿Ahora? No tan rápido. No tengo idea de qué le voy a decir. ¡Mis flores! ¡Vamos, Don Diego! Ya puedo imaginar su banquete de bodas, Don Diego. Habrá toneladas de tortillas y pasteles. Además de un río de chocolate caliente. ¡Oh, hola, Diego! ¡Vamos, Don Diego! ¡No sea tímido! ¡Aquí vive su futuro, su...! He venido a ver a Carmen. Oh, bueno. Pues ella no está aquí. Y no me dijo a dónde iría. ¿Qué hay de mi río de chocolate caliente? ¡Tiene que encontrar a Carmen ahora mismo! Soldado Pig reportándose. Todo el cuartel de Monterrey está aquí. Listos para seguir sus órdenes. Bien. Necesito hombres confiables para esta misión. El gobernador almorzará en mi casa antes de ir a Los Ángeles. Estén listos. De acuerdo, Doña Isabela. Enseñarles agricultura es una grandiosa idea, Carmen. Luis, basta de molestar a Carmen con esos detalles. Si no, saldrá corriendo de aquí. Ah, aquí está, por fin. Mi estimado Don Luis, su petición de construir una escuela es muy aburrida. Por favor, dígame qué está planeando hacer un gran baile en mi honor. Sí, por supuesto, un baile. ¡Hombres, arréstenlo! ¿Pero qué está sucediendo? Don Esteban Parasol. Está bajo arresto, señor, por corrupción. Capitán Toledano, ¿acaso enloqueció? Luis, es verdad. Mira esto. Encontré este cuaderno en su equipaje. Don Parasol ha robado dinero de los californianos. ¡Espere! Yo jamás había visto eso. ¿Qué? ¿Me está llamando mentirosa? Yo te creo, querida. Don Esteban, ¡qué vergüenza! ¡Es un bandido! Te lo suplico, Luis. Debes ser el gobernador, por el bien de California. Tienes razón. Es mi deber. Don Esteban, le prometo que tendrá un juicio justo en España, ante su majestad. Olvidé el plano del piso de la escuela. Tengo que regresar. Voy a escribirle a su majestad para explicarle todo. Rápido, escóndalo. Rápido. Hola, soy yo otra vez. Olvidé el plano del piso. Oh, aquí está. ¡Oh, Dios! Voy tarde a la reunión. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Ya! ¡Es ella! ¡Arrésela! ¡Tengan a esa jovencita! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suéltame! ¡Montón de tontos! ¡Don Parasol! Querida Carmen, lo siento mucho, pero tendré que mantenerte aquí por un tiempo. ¡Señorita, muérdalos! ¡Dale a esos traidores una lección! ¡Le ordeno que ya no se resista al arresto! Eso no es cierto. En verdad, lo juro. ¡Vaya! ¿Dónde está la señorita Carmen? ¡La hemos buscado en todas partes! ¿Qué? ¡Estoy a cargo de estos soldados! ¡Cabo! ¡Hágase a un lado! ¡Es una orden de su superior! No la encontramos, Carlos. Mantente alerta, ¿quieres? Revisaré cerca de las haciendas. ¡Este brazalete es de Carmen! ¡Pasaron muchos caballos! ¡No puedo saber a dónde fueron! ¡Ah! ¡Ah! ¿Diego? Carmen desapareció. ¿Qué? Llamemos a todos los rancheros para organizar una búsqueda. Vamos con nuestro padre. ¡Ah! 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 ¡Don Parasol! ¡Usted es el gobernador! ¡El hombre que tiene más poder en toda California! ¡Sólo usted puede salvarnos! ¿En verdad cree eso? ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Espere! ¡Lo tengo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Brillante, querida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso te enseñará a no molestar al gobernador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos listos! Podemos ir a la aldea. ¿Estás segura que ese cuaderno convencerá a los aldeanos que Parasol es un criminal? Por supuesto. No te preocupes. No permitiré acercarse lo suficiente para leerlo. ¡Ja! ¡Se los dije, cierto! ¡Soy inocente! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡Oh! 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 ¡Te he pensado que llegara a Monterrey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero yo... ¡Ah! ¡No se resista, señorita! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tiene escapatoria! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Muébase! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, querida, ya conoces toda la historia. No puedo permitirte que te vaya, ¿sabes? ¡Qué lástima! Creo que me agradabas, Carmen. Aún no terminamos, Doña Isabela. ¡Sólo espere! ¡El zorro me salvará! Claro, te has salvado a numerosas ocasiones. ¡Ah, entiendo! Tú y él son amigos. El zorro se ha interpuesto en mi camino desde que llegué aquí a Los Ángeles. Creo que no eliges muy bien a tus amigos, querida Carmen. Tortillas, chocolate, limonada... ¡Larga vida al gobernador Parasol! Déjenos pasar, sargento. ¡Qué raro! ¿Dónde está el gobernador? ¿Y quiénes son ellos? No nos avisaron sobre esto. García, limpiará el estiércoles o le enseñará a no hacer preguntas tontas. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el gobernador? No sé qué haremos aquí. ¡Silencio! ¡El gobernador les ha robado a ustedes, californianos! La evidencia está en este cuaderno. Don Parasol ha sido arrestado y subirá al primer bote a España para presentarse ante un jurado. ¿Qué? No hay hombre más dulce e importante que nuestro gobernador. Mi querido Luis, ¿podrías hacerlo, querido? Sube y protege a California tomando el puesto de gobernador. ¿Ciudadanos de California pueden contar conmigo? Aquí vamos. Todos los que se opongan, levanten la mano. ¡Bien! ¡Larga vida al gobernador Verdugo! ¡Esperen! Yo le tengo mucho respeto a Don Luis Verdugo. Pero, ¿qué no van demasiado rápido? Si el gobernador Parasol estafó a California, entonces deberíamos cuestionarlo al respecto y que diga la verdad. Sí, tienes razón, Alejandro. Sí, queremos ver las notas. Traigan el cuaderno. ¡Silencio! No puede darle órdenes al gobernador Verdugo. ¡Esto es ridículo! ¡Arréstenlo! No, no lo hagan. Déjenme hablar con él. Yo estoy a cargo de la seguridad, su excelencia. Déjenlo ir. ¡Padre! ¡Arresten a esos locos! ¡Declaro la ley marcial hasta nuevo aviso! ¡Eso es inaceptable! ¡Es muy injusto! ¡Esto no era lo que quería! No puedo creer que estén haciendo esto. ¡Esto no se ve bien! ¡No lo haremos! Bien hecho, Bernardo. ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¡Llévenselos! ¡Oh, don Alejandro! ¡Funcionó! ¡Ahora controlamos California! Aún no, chico. No podemos permitir que don Parasol hable con el rey de España. Tal vez podría ocurrirle un accidente durante el viaje. Después de todo, los barcos pueden ser muy peligrosos. ¡Ja, ja, 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 ja! Espero que el zorro no intente salvarlo. De ser así, podría capturarlo. Y Carmen Villalonga, mi querido Ignacio, ¿ella no podría tener un pequeño accidente al cabalgar? Digamos, que caiga de un gran desfiladero. Ah, el gobernador, tal vez. Pero no la señorita Carmen. Estás muy metido en esto, Ignacio. No tienes opción. Si ella habla, irás a prisión, ¿sabes? ¿Para Sol un traidor? No es cierto. Sí. Esto parece tener el nombre de la señora Verdugo por todos lados. Es su estilo. Es momento de la acción, Bernardo. Inés, consigue un cuaderno. Y yo encontraré al gobernador y a Carmen. ¡Vamos, tornador! ¡Vamos, tornador! ¿Eres tú? Estoy tratando de encontrar el cuaderno del gobernador. Definitivamente es falso. ¿No es así? Y lo encontré. ¡No! Gracias por mostrarme donde lo ocultaba. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ataquen! 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 ¡Atrápenla! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Atrápenla! Inés, regresa o arrojaré a Bernardo al río. Gracias, querida ¡Ahí está! ¡El zorro! ¡Soldados! ¡Ataquen! ¡Sí, señor! ¡Atrápenlo! ¡Yujú! ¡Ah! ¡Uy! ¿Por aquí? ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zorro! Don Parasol, ¿dónde está Carmen Villalonga? ¡No lo sé! Toledano mencionó el océano y un precipicio. Sugiero que se oculte con los de la vega. Puede confiar en ellos. ¡Ni siquiera me ayuda a bajar de mi carruaje! ¡Qué descortés es el zorro! ¡Ahí está, tornado! ¡Rápido! ¡Como el viento! ¡Ahí está, tornado! ¡Teniente Toledano, deje ir a esa mujer! ¡Ayúdenme! Oye, ¿estás seguro que las reglas autorizan lanzar lindas señoritas al océano? ¡Te tengo! ¡Ah! Gracias, tornado. Debe ser más rápido la próxima vez. ¡Es muy injusto! ¡Es muy injusto todo esto! ¡Larga vida al gobernador verdugo! ¡El gobernador Parasol es inocente! ¡Esta evidencia en su contra es falsa! ¡Amigos, rebelense en contra de estos traidores! ¡Deténganse! ¡La señorita de la vega es una querida amiga del ejército! ¡Así es, sargento! Arresten a Carmen Villalonga y al sargento García. ¿Ah, sí? ¡Arresten a todo aquel que quiera arrestarme! ¿Arrestar a quién? ¿A quién debo arrestar? ¡Por la libertad! ¡Ataquen! ¡Disculpe! ¡Lo siento! ¡Espero no lastimarlos la próxima vez! ¡Con cuidado, por favor! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no deberías estar pidiendo perdón, Luis! Hubiera sido el mejor gobernador de California de todos los tiempos. ¡Se lo merecen! ¡Ladrones! ¡Arresten al zorro! ¡Ese sinvergüenza me dejó solo en medio de la nada! ¡Pude haber sido comido por los osos o por los buitres! ¡No puede ser! Tal vez debimos dejarlo llegar a España después de todo. Sargento García, usted será designado temporalmente como comandante del cuartel de Los Ángeles. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien hecho! Doña María, ¿le gustaría bailar con el nuevo comandante militar de Los Ángeles? ¡Ahora yo estoy a cargo! ¡Ahí está! ¡Tiene una cuenta pendiente y ahora podrá pagarla! ¡Sí! Estuve muy orgullosa de ti hoy, Diego. ¡Luchaste como un caballero! Carmen, tengo algo que preguntarte. ¡Oh, sí! ¡Dígaselo, Don Diego! ¡Oh, perdón, señorita! Carmen, ¿conoces al zorro? ¡Qué gracioso! Todos conocemos al zorro. ¿Te das cuenta de que Doña Isabela trató de lanzarme al océano hoy? Porque pensaba que yo sabía quién se esconde detrás del zorro. Bueno, cualquiera que intente lastimarte tendrá que competir conmigo. Y con mi arma secreta. ¿Ah? Se busca el zorro. ¡Puida intuitura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.